Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. ACNUR pide acoger a los haitianos como refugiados y República Dominicana sigue firme con los ilegales. La República Dominicana a través de la Cancillería manifestó que mantiene su política de devolver a Haití a todas aquellas personas que están ilegales en territorio dominicano de acuerdo con la legislación vigente. Como ha dicho el Canciller Roberto Álvarez en recientes declaraciones públicas, no ha habido ningún cambio en la política dominicana en cuanto a las deportaciones. Se precisó cuando buscó la reacción oficial ante la declaración de la Agencia de la ONU para los refugiados ACNUR sobre la necesidad de acoger a los haitianos que abandonan su país como refugiados en medio de la ola de violencia sostenida en Haití. Como país tenemos una política establecida que por motivos del interés nacional estamos devolviendo a Haití todas aquellas personas que están ilegales en el territorio dominicano de acuerdo a nuestra legislación, indicó el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.